¡Hola a todos! Esto es A 30 Teclas por Hora, el podcast semanal donde aprendemos juntos escribiendo. Soy Manu. Yo soy Carmelo. Soy Miguel. Y esto es una especie de programa especial, así que, bueno, que hemos grabado para navidades, aunque estamos a principios de diciembre. Ya estamos desvelando los secretos. Es que, claro, vosotros no lo sabéis, pero otro día me escribió un chico y me dice ¡Buah, me ha encantado el último programa que hablasteis! ¿Me puedes pasar el enlace del libro? Y yo, ¿qué programa? Porque, digo, a ver, es que como los veis no es como se graban, ¿sabes? Para nada, para nada. Pero eso sí que no lo vamos a desvelar. El orden no lo vamos a desvelar. Solo que no es el orden. Pero bueno, este programa básicamente tenía la idea de, bueno, de felicitar las fiestas, de agradeceros que hayáis estado aquí con nosotros y que sigáis ahí al pie en cañón, que cada vez hay más comentarios, que cada vez hay más interacciones. Os animáis más a escucharnos y eso nos hace mucha ilusión. Ha sido un año bastante bueno desde que empezamos el programa, porque la verdad que hace un año, ¿no? Que empezamos una cosa así. Sí, en enero empezamos a hablar. Es verdad. Y yo creo que lo primero se vio grabar por febrero o así. Eso es, eso es. Así que no ha llevado ni un año, pero bueno, que ha habido una recepción cojonuda, que las visitas suben, que nos, no sé, sobre todo lo que hablamos el otro día por Twitter, que pues que la gente agradece sobre todo que se siente acompañada, ¿no? Eso me parece muy curioso, que se siente como entre amigos. Y eso es una cosa, yo creo que es lo que queríamos los tres, ¿no? Que se sintiera así la gente. Yo solo por dar un dato, en septiembre fue cuando el podcast, por ejemplo, en dispositivos de Apple empezó a ir muy bien, porque lo tengo yo aquí. Y, joder, es que en septiembre nos escuchaban una media. Cada persona de 30 minutos al mes, que es un programa, por decirlo así, y ahora nos escucha cada persona que tiene una media de una hora y media. Que es el triple, 150 por ciento. Sí, es que está muy, muy bien. Sí, y además han subido, bueno, en iVox va subiendo también las visitas, las duraciones también. Y, bueno, joder, hay programas espectaculares con más de 200 y tal. Y, bueno, esto es una cosa que yo ya lo había leído, que, bueno, los podcasts tardan tiempo en subir. Normalmente tardan unos dos, tres años en funcionar, en darse a conocer. Y la verdad que yo creo que hasta ahora, bueno, pues ha funcionado bastante bien. Y, bueno, nos encantaría también que todas las cosas que penséis que se pueden mejorar o ideas que os surgen para hacerlo más interactivo con vosotros, pues nos las anotaréis y nos las enviaréis. Y, además, hoy es 24 de diciembre, entonces os queremos dar como una excusa para que cuando salga el mensaje del rey tengáis otra cosa que escuchar. Así que nuestro monarca, Manuel Palacios I, va a hablar. Nada, pues la verdad que todo lo he dicho ya. Pero que os he felicitado la fiesta y tal. Pero, bueno, hemos decidido hacer como una especie de, bueno, de decir nuestros propósitos para el año que viene. Y vamos a ir uno por uno y os vamos a contar. Sí, vamos a decir uno o dos propósitos cada uno para tampoco liarnos aquí a la manta a la cabeza. Y ya está, ¿no? Pero relacionados con la literatura, entiendo, ¿no? Porque, yo qué sé, quiere dejar de morderse las uñas y no... Hacer más deporte. Claro, igual a la gente pues eso no le... Evidentemente relacionados con la escritura. O con Hitler, que es el otro tema que hemos tratado aquí, ¿sabes? Con en profundidad. Propósito, no hablar de Hitler. No mencionar a Hitler ni a Gandalf en dos meses. Mencionarle un poco menos. No, a Gandalf sí, pero a Hitler... ¿Qué es Gandalf si no a Hitler? A Hitler ya le hemos quemado bastante. Sí, la verdad. Hay que encontrar una nueva figura, un nuevo dictador o algo así. Vamos a avanzar, por Dios. Bueno, pues empezáis... Empieza Carmelo, como hacemos siempre. Yo, por ejemplo, tengo dos propósitos. Uno que va más en serio, otro que va más ya en broma y en línea con el canal. O con el canal, con el podcast, pero que... Que también está relacionado con la escritura, ¿no? El primero es, pues acabar de... Como he puesto ahora a revisar la segunda novela que terminé, pues revisarla bien. Y cuando digo revisar, digo, pues bueno, pues porque ahora... Hasta ahora he revisado unas 30 páginas y mi concepto de revisar es que he cambiado absolutamente todo lo que ponía en la misma y que todavía no he llegado al principio de lo que tenía en la otra, de que ahora hay varios narradores y antes había una. Entonces, pues bueno, pues acabarla y reescribirla, ¿no? Y... Y bueno, me lo estoy pasando muy bien, de hecho. Así que no... Eso. Y seguir disfrutando mucho escribiendo. Y el segundo es que yo tengo un problema muy serio. Y esto el otro día lo he hablado con una compañera de trabajo. Y esto va totalmente en serio, ¿vale? No me gusta la forma en la que hago los mapas de mis novelas en Excel, por lo tanto tengo que encontrar otro modo de hacerlo mejor. ¿Esto es así? Porque... ¡Oh! No, no. Me gusta mucho como lo tengo, pero creo que le podría sacar más partido. Entonces, quiero utilizar mucho más Excel. Bueno, cuando digo Excel, digo el Excel de Google, ¿no? Quieres utilizarlo más, ¿sabes? Yo pensaba que ibas a decir menos, pero... No, no, no. No, no. Quiero utilizar más el Excel. Quiero utilizar mucho más. Mucho más el Excel de como lo utilizo, porque creo que le puedo sacar mucho más. Mucho más, hombre. Esto no es suficiente. Esto ya como anécdota personal, el otro día tuve una bronca tremenda con una compañera de trabajo que me cambió el orden de un Excel. Le dije... ¡Buah! No hagas eso. Me tocas el Excel, joder. O sea, yo el día... Es que hay que ser hijo de puta, ¿eh? Para tocarte un Excel. Porque, a ver, me puedes robar la comida. Yo que si te puedes meter conmigo por ser vegano. Puedes hacer muchas cosas, pero el Excel... Pero el Excel no se toca. No. Y además eso lo aprendí yo. Una vez que, no sé qué cojones toqué en el Excel este que tenemos en los programas, y dije, creo que he borrado una página. No, pero que Manuel otro día empieza... Oye, chicos, que os he subido no sé qué, que os he subido no sé cuántos. Y es en plan... Manu, no hay nada. Y es que estaba usando otro documento, ¿sabes? Sí, la verdad que esto no sé qué cojones. A veces paz con un señor mayor aquí con esto ya. Bueno, Miki, ¿cuáles son tus propósitos? Venga, yo os voy a decir uno grande y dos pequeños, ¿vale? Y rápido. El primero, publicar de una vez, ¿vale? O sea, que es muy grande porque ya estoy ahí en la recorrección final. Tengo que mandar... Claro, es que no sé en qué fecha estamos. No sé si lo he mandado ya, pero bueno, en cualquier caso... Manu, Miki, es evidente que estamos a 24 de diciembre. Solo tienes que mirar tu calendario. Efectivamente. Por favor, no desaltos en el tiempo, que no hemos llegado todavía a eso. Pero es que no sé si he mandado todavía al corrector o no mi novela. Pero bueno, supongo que para... Supongo que sí, pero la idea es que sí. Bueno. Y nada, pues primer cuatrimestre, sacar la novela porque no se le puede dar más vueltas, porque llega un momento en el que tienes que sacarlo y porque yo le he dado miles de vueltas y estoy muy contento con cómo está quedando y creo que... ¿La vas a autopublicar? Sí. Ah, guay, guay, pues no, ¿no? Pues qué guay. Más que nada porque es que ya esperar más plazos y demás... Ya te has cansado, ¿no? Ya me vuelvo un poco luego. Ya ha sido en plan, esto ya está acabado, para adelante y a tomar por saco, pues me parece genial. Pues molaría mucho que cuando empieces con todas las gestiones de todo esto, te guardemos como ratitos en el podcast para que vayas contando cómo va el proceso porque puede estar muy chulo. O sea, eso, luego dedicar un programa entero a eso, cualquier cosilla. Sí, de autopublicación nos ha quedado pendiente, hemos ido posponiendo, pero desde luego hablaremos de ello. Sí, porque te iba a decir, podemos dejarte dos o tres minutos para que explique los progresos, pero viendo cómo se publican estos programas puede ser, vamos, la hostia, ¿sabes? Puede ser... Y además los progresos pueden ir en direcciones rarísimas. La autopublicación en el DeLorean, macho. Sí, sí. Claro, puede ser muy desconcertante, ¿no? En plan, pues ya estoy a punto de autopublicarla, no sé qué, buah, pues la he cagado, no sé qué, puto corrector. Pues la corrección al final ha quedado bien. Y la gente ya ahí escribiendo reseñas, en plan... Sí, 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 está a punto de salir. Pero bueno, hasta que no tenga una fecha fija y los otros dos, pues bueno, uno, tener ya estructurado, por lo menos, en el Escrivener, porque ya ha empezado la siguiente novela histórica, que ya tengo ahí muchas ideas, el guión, todo apuntado, pero por lo menos tenerlo para decir, ya es el momento de ponerse a escribir, por lo menos. Y lo otro es leer más, tío, es tan sencillo como que tengo que leer más. Siempre hay que leer más, sí. Intento leer todos los días, pero yo qué sé, muchas veces me estoy hasta arriba, ocurro o tal, y nada, leer más. Creo que eso siempre es un propósito que hay que tener en cuenta. ¿Y tú, Manu? Pues no sé, yo, bueno, en primer lugar, mi primer propósito humilde es no perder las novelas que escribo, cosa que me ha ocurrido ya. Esto pasa hace poco. Ánimo, Manu, tú puedes. No está nada mal. Hola, soy Manu y pierdo las novelas. Creo que es un realismo, es realista, ¿no?, el propósito, porque después de haber perdido las 10.000 palabras que habías empezado la última novela, pues no sé, mi propósito venía a colación de eso, que era básicamente terminarla. Ya nunca se te va a olvidar hacer copias de seguridad. Desde luego que no, desde luego que no. Vaya gilipollas. Pero bueno, sí, así a veces pasan las cosas. Pero bueno, mi idea, bueno, mi propósito antes de la pérdida, de la famosa pérdida, del famoso reinicio, eso era terminarla, revisarla y bueno, y quién sabe, si a lo mejor conseguir algún deal, ¿no?, con eso, pero bueno, hay que apuntar alto. Pero bueno, ahora mi propósito es más humilde y es terminarla, terminar la nueva novela, pero hacerla bien. Bueno, la de Caminari, se llama Caminari, el proyecto, luego cambiará de nombre, pero bueno. Bueno, pero está muy chulo el nombre. Y ya os contaré por aquí también qué cositas y tal. Bueno, este año, ya de paso, ya que estoy haciendo aquí un poquito de anuncio, me seleccionaron para una de las historias cortas que cogí, para un e-book electrónico que hicieron los de la plataforma de lectura de escritura. Yo creo que ya está a la venta, bueno, no es a la venta, creo que era gratuita la versión esta de electrónica. Pero bueno, creo que ya debe estar porque decían que la iban a publicar a finales de diciembre y bueno, y yo qué sé, otra cosa, pues mi otro propósito es eso, publicar más historias cortas, presentarme a más concursos, ya no que me cojan, solo presentarme, ¿sabes? Que eso me parece que es bastante cercano. Y el propósito grande que tengo para este año, aparte de terminar la novela, es empezar ya el canal, que ahora que ya me he sentado en Vietnam, el canal este que tengo ya montado todos los, el anuncio, la cabecera, todo, pues empezar a grabar ya, que probablemente empezaré, probablemente empecé hace dos semanas, sí. Ah, vale. Ah, pues te quedó muy bien, creo. Buah. Yo ya estoy, bueno, no, esto sí es verdad, ya estoy suscrito, ¿eh? O sea. Es verdad, es verdad. Empecé hace dos semanas a grabar, no sé si he publicado algo en el canal, pero creo que empecé hace dos semanas a grabar. Exacto. Y eso es todo, en principio. Y nada, pues podemos ya por ir acabando, algún propósito que podamos tener para el podcast. Yo creo que una cosa chula sería intentar tener un invitado en todos los programas, que es muy difícil, sobre todo por nuestros horarios, pero creo que poco a poco es que tenemos hasta lista de espera ya, casi, para grabar. Eso es. Sí, sí. Es muy buena idea. También yo creo igual que, de alguna manera, no sé cómo, pero hacer más partícipe de la gente que nos escucha, de alguna manera, todavía no sé cómo. De hecho, la gente que nos escucha nos puede comentar sus propósitos, su feedback, claro. Y todo lo que quiera, ¿no? Y también otra cosa, yo creo que es organizarnos un poquitín mejor el programa, porque hay veces que los programas los preparamos como los 40 segundos antes y quedan muy bien, pero imagínate si nos damos minuto y medio. Sí, la verdad que sí. También... Pero es cuestión de cómo vivimos, ¿sabes? Que vamos acelerados a todos lados y eso. Exactamente. Pero bueno, oye, sí, eso es algo que hay que mejorar. Sobre todo cuando hay invitado por parecer que lo hacemos de forma seria. Sí, la verdad que no estaría mal. Bueno, en general con los invitados se suele hacer bien. Lo único que de vez en cuando a mí, o a mí una vez hace un mes se me fue la olla. No, pero todos pintamos de vez en cuando, o sea, que no pasa absolutamente nada. Bueno, mientras marche, pero sí. Lo bueno es que la gente que viene es muy inteligente y sabe adaptarse rápido a lo que hacemos. Y majos, sobre todo majos. Sí, sí, sí. Yo quería decir que el libro de la semana podría ser el que ha publicado Manu este año, que ya lo anunciamos, pero como estamos hablando de éxitos y propósitos, pues... Pues propósitos, vender algo. No, a ver, se ha ido vendiendo y todavía van entrando... Pero bueno, esto es como es, así que... Pues sí, bueno, el libro de la semana, El Camino Interno, un libro sobre viajes por Nepal y Tíbet, con historias sobre diferentes aspectos culturales, y que además va siguiendo también una línea sentimental que habla sobre el cambio, el ir adaptándose y bueno, y la aceptación de estas cosas. Mira, qué bien, me ha quedado rápido, no está mal. Qué bien resumido, muy bien, sí. Ni que lo tuviese el discurso preparado, ¿no?, para otras veces que lo tienen que decir. Bueno, pues eso ha sido todo, ¿no? Porque esto es más corto de lo normal, que lo habíamos planeado así. Así que nada, que felices fiestas y que todos vuestros sueños se hagan realidad. Y comed mucho y esas cosas que se dicen. Eso es. Y no gastéis demasiado si no es el libro, que si no el capitalismo os ciega. Exacto. Y si os ha tocado la lotería, no os fíéis de los anuncios y no hagáis lo de compartir el dinero. Os vais a quien os caiga mal y le restregáis el dinero en su puta cara, ¿vale? Salvo que queráis hacer una aportación a la dirección de Paypal que pondrá aquí abajo. Y la voy a poner. Pues nada, chicos, que muchas gracias por escucharnos este año. Que nos ha costado mucho mantener el ritmo, pero al final lo hemos conseguido, así que muy bien. Eso es. Muchas gracias. Muchas gracias y eso, felices fiestas. Ale. Chao. Nos vemos la semana que viene. Ale. Chao.